Silverio Vega se dirigía a dejar su triciclo en la calle 2 de Mayo, cuando de pronto él asegura haberle solicitado paso a un hombre que salió de su vehículo y le propició varios golpes. Este hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de un local comercial. Le digo, jefecito, tenga la bondad, regálame pasito, le dije, que me baje poquito y así. Entonces, no escuchó. Ya digo, jefe, no sea malo, digo, huyó o no, huyó. Regálame pasito, le digo, huyó para cruzarle, porque vienen los casos. Entonces, ni que topado así siquiera, tanto había esto, estuve cruzando. Y ya se le bajó y ya me dio nomás, hasta dos se sentía en la cuesta. La nuera de Silverio se enteró del hecho a través de las redes sociales. Inmediatamente inició una demanda en contra del presunto agresor. María manifiesta que después del incidente, su suegro estuvo mal de salud. Y ahí llegué a enterar y ayer bajé a la fiscalía a denunciar y puse la denuncia. Y ahora vengo a hacer con otros trámites que las pruebas que tengo. Está mal, está con mandíbula izquierda como le supe decirle y sigo diciendo que está mal con la cabeza. Ayer tarde igual y así puso bien mal. Es que un golpe, un mal golpe, si tal vez hubiese hecho algo más grave, vamos a estar con esta situación. Así nomás no creo. Este video circuló por las redes sociales y llegó hasta la presidenta de la Fundación Chungo, quien decidió apoyar a esta familia de recicladores para que presenten una acción legal y el suceso no quede solo en imágenes. Gracias a Dios tenemos los videos que de alguna forma ayudan muchísimo para sacar a la luz de este caso. Estamos tratando de sacar un precedente con el don Silverio para que en esta ciudad y en todas las ciudades que se pueda, ya estas personas no se queden calladas, puedan sacar a la luz este tipo de maltratos o de injusticias. A través de un medio de comunicación local se dio a conocer la versión de la contraparte y aseguró que su reacción se debía a que Silverio lo agredió de forma verbal. Entonces esa calle es de un solo sentido y inmediatamente pasa el preciclo y el preciclo se detiene a insultar y a ofender. ¿Por qué se detiene a insultar y a ofender? En el carro se encuentran dos niñas, se encuentra una señora y entonces también ofenden. Por eso digo tal vez ahí se hubiese otra reacción, pero en el momento pasó eso. Consultamos al abogado del caso y mencionó que si existe un acuerdo reparatorio puede ser aceptado de forma voluntaria, terminando así el juicio. Mientras que si esto no procede, este continuaría. El juicio debe terminar con una sentencia, normalmente será condenatoria y el delito es castigado. Si es que no me fallo, bueno, todavía estamos viendo qué tipo de delito es, pero siendo el menor de los posibles hasta 30 días de cárcel. La familia se encuentra indignada y asustada. Aseguraron que acudirán a todas las instancias para que se haga justicia para Silverio. Además confirmaron que hasta el momento no han recibido ninguna disculpa o intento de mediación de la contraparte. Para Marca TV, Solange Mateu.